La sacristía de la Iglesia de las Salesas se ha llenado con la alegría de los pequeños puericantores. Todos los detalles son importantes en esta tradición que tiene como protagonista este año a David, el pequeño de nueve años elegido por sus compañeros como obispillo. Lo votan los mismos escolanos, nadie de fuera tiene opción de votar, y bueno, pues le pueden votar por amistad, por juegos, por simpatía, etc. Entonces son ellos los que votan su obispillo, el que le representa todo el año. Ya en la Iglesia, acompañado de sus cuatro vicarios, David toma posesión de la mitra y el báculo, que le acredita como obispillo el resto del año. Ya tiene preparada su petición al alcalde. Ayuda a todas las personas necesitadas y que arregle las orillas de los ríos que están un poco mal y no se ve el agua y zonas de ocio para los jóvenes. Una tradición ancestral que está unida a la Catedral Burgalesa se volvió a recuperar hace 20 años con el resurgir de la Escolanía, que este día da también la bienvenida a sus nuevas voces. 22 niños de todos los colegios de primaria y secundaria de Burgos y nada, estamos abiertos a que vengan más niños cuando quieran, las puertas de la Escolanía están abiertas. Y así un año más, el 28 de diciembre, se renueva la tradición y el obispillo brilla con luz propia el Día de los Santos Inocentes.